Un operativo histórico. Quizás sea el taller clandestino más grande, no sólo de nuestro país, sino del continente dedicado exclusivamente a la elaboración de dólares truchos. Láminas impresas con 12 billetes de la denominación de 100 dólares, serie 2004, diferentes números de serie y patrón de impresión. La urbanización Los Tulipanes, Lurigancho, Chosica, fue el lugar idóneo, elegido por estos delincuentes, digamos, para pasar piola, rodeado de chacras, terrenos, cerros, pistas inaccesibles y de mucha tierra que combinaban a diario con este pesado sonido. Que hacía un taller de imprenta alejado de la ciudad, funcionando día y noche a puerta cerrada, que se cocinaba allí adentro. Las cámaras de seguimiento registraron milimétricamente, aparte de esta banda, desde su búnker, la Casa Verde de la falsificación. Se han podido capturar de toda esta organización criminal, se ha capturado a los cuatro responsables de la fabricación de estos 20 millones de dólares y que se ha prestado, ya habían terminado estos 20 millones de dólares y se prestaban a imprimir aproximadamente 40 millones de dólares falsificados más. Una y media de la tarde, en plena hora del almuerzo, un amiguito los visita en este vehículo. Quien lo recibe es Jorge Armando Molero Tupac, el transportista, y más atrás, para evitar los sapos, Richard Torbenis Trujillo, el coordinador. ¿Se ve el carro más? ¿Sí hay? ¿Este paro? ¿Y el otro paro en la esquina, no? Ahí está el lado del porco. Sí. El olor a tinta, tiner o el sonido agotador de la imprenta los obliga a dar un paseíto por estas pistas que no son pistas, sino pura tierra. Ya mira, ahí está saliendo la avenida, uno de polo plomo y uno de polo azul. El transportista ahora, acompañado de Juan Carlos Luna, el encargado de la imprenta, ellos, sin darse cuenta, están siendo marcados. Pero, 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 están, están, están mirando, están que miran, que no, con cuidado, con cuidado. Las cámaras graban al encargado de la imprenta, cuidado por Jason Fernández Cahuana, realizando algunas llamadas. Un dato, nunca usan celular, todo por teléfono público. Quizás pensaron que así no serían rastreados. Lucho, no sé si puedes apreciar ahí, a ver, tratar de diferenciar cuál es el billete, el auténtico. Con el cruz, yo pienso que es este. El original. Ya, sin embargo, este es un billete falsificado. El pedido, 20 millones de dólares falsos, casi listos. Solo faltaban algunos pequeños, pero importantes detalles, los acabados que iban a ser realizados en otro taller. Esta cortadora no se va a utilizar. Observe cómo cae la bolsa de rafia y adentro, las planchas de billetes de dólares, todos de 100, todos muy bien empaquetados y ordenados. No tengo nada petío, es lo único que alega este sujeto, pero en su furgoneta sí tenía más. Láminas impresas. Con 12 billetes de la devolución de 100 dólares, serie 2004. Diferentes números de serie, diferentes 4.000 de serie. Al mismo tiempo se golpeó el taller, hallando todo un arsenal para la falsificación. Se han podido incautar tres máquinas, son las más grandes, las más complejas, las que tienen mayor resolución que hasta el momento. De las 21 máquinas que ha podido incautar la Dirección de Investigación Criminal en los últimos años, esta es la más, las mejores. Ponle la luz. Sí. Estados Unidos, Europa y Asia eran los principales destinos de esta mercadería, considerada el mayor cargamento de dólares falsos incautados. Le vamos a dar la información al ciudadano, que es el resultado de esta investigación, de las tres placas frontales con las que uno puede, identificando ese número pequeño, que es este número pequeño acá, que es el G24, el H18, el F132. Usted, si usted llega a ubicar uno de esas tres series, que se lo vamos a poder brindar a través de su prestigioso medio de comunicación, potencialmente están con un billete falsificado. Un trabajo de la División de Estafas de la DIRINCRI, de la mano con el Servicio Secreto de los Estados Unidos, un trabajo que ya está siendo reconocido a nivel mundial.